Ahora el número 5 que dice, corregir, corregir muy bien Corregir muy bien Ahora el número 6 Ver es el número 6, muy bien Poncho Ver Muy bien Ahora vamos a tirar el dado a ver qué número sale 5 Vamos a tirar el dado otra vez 4 6, muy bien Otra vez 5, 4 Y ya está 5 6, 6, 7, 6, 10 5, 6, 10